Sabor Pregunta lo que quieras, pregunta Pero pregunta lo que quieras, pregunta Oye bien, quismoso, quismoso Que esta es la respuesta, que te voy a dar Que esta es la respuesta, que yo te voy a dar Sabor Lengua larga, quismoso Mira la lengua, ya no te alcanza Pa' chinear en el trabajo, lengua larga Lengua larga, quismoso Pero que el día menos pensado Te van a cortar la lengua Lengua larga, pero que lengua Quismoso A esa lengua perina Hay que darle medicina o serrina Lengua larga, quismoso Que de la lengua tan larga Que te la pisa, que te la pisa, que te la pisa Lengua larga, quismoso Por favor Pop Lengua larga, quismoso Vengua larga, quismoso Lengua larga, quismoso Pero que quieto, 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 quieto Ella no lengua y llegó Fusila lo Lengua larga, quismoso Siempre con tu pasa guasa Como dice Tego Ranga larga Que bochín Lengua larga, quismoso Lengua larga, quismoso Lengua larga, quismoso Chismoso La gente ya no te quiere ni ver Chismoso El día que tú te mueras, comprarán dos camas Chismoso Una para mí, y la otra para tu lengua Chismoso Lengua larga, quismoso Chismoso Por fin te fuiste, charlatán Pachinchero Pachinchero